¡Libera! ¡Libera! Cuba vivió una de las protestas masivas más grandes en su historia por primera vez en 60 años. Aquí te explicamos qué está pasando en la isla y todo lo que debes saber sobre las manifestaciones. El domingo 11 de julio, cientos de cubanos salieron a las calles a manifestarse pacíficamente contra su gobierno, principalmente en La Habana, la capital de la isla, al grito de libertad y abajo a la dictadura. Las protestas estallaron inicialmente en la comunidad de San Antonio de los Baños y se fueron multiplicando en otras ciudades y comunidades de la isla. Las manifestaciones masivas se dieron como respuesta a la crisis económica, falta de alimentos y la alza de precios debido a la inflación que han vivido en los últimos años. Además del descontento por los recurrentes cortes de electricidad y la saturación de los hospitales debido al mal manejo de la pandemia por COVID-19. El virus SARS-CoV-2 agravó la situación en la isla y el gobierno optó por estrictas medidas que empeoraron la calidad de vida en Cuba. Incluso surgieron rebrotes de sarna y otras enfermedades. El primer llamado de auxilio surgió a través de las redes sociales bajo los hashtags SOS Cuba y SOS Matanzas, con el fin de pedir ayuda internacional. Ante las protestas, Miguel Díaz Canel, presidente de Cuba, ordenó el corte de internet y datos móviles, pues asegura que el pueblo está siendo manipulado por campañas en redes sociales y Estados Unidos. Esto provocó aún más el descontento de la gente. Además, hizo un llamado a la revolución y convocó a los partidarios del comunismo para enfrentarse a los manifestantes, por lo que simpatizantes del gobierno de Cuba y la Policía Nacional Revolucionaria salieron a las calles y las protestas se tornaron violentas. La policía comenzó a disparar a los manifestantes, además de usar gas lacrimógeno, balas de goma e incluso palos contra las personas. Activistas y opositores denunciaron que hay decenas de manifestantes desaparecidos. Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, hizo un llamado a Miguel Díaz Canel a escuchar a su pueblo y atender sus necesidades, mientras que Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, ofreció medicamentos y alimentos e hizo un llamado al diálogo para poder resolver el conflicto en Cuba. Como contexto, la crisis en Cuba empeoró en los últimos años tras las fuertes medidas impuestas por el expresidente Donald Trump, que incluían restricciones que afectaron el desarrollo económico de la isla, como la prohibición de cruceros y vuelos directos, que provocaron el cese del turismo estadounidense, una de las fuentes de ingreso más grandes. Las protestas recientes en Cuba podrían significar un paso para una revolución, pues han sido las más grandes de la historia en 60 años.